Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce D'Alessio de Mijares. Es la primera vez que me van a pedir mi consejo para las mujeres embarazadas gracias a Evelyn Lapuente por este espacio. Es VHS, ¿eh? Hay muchos cambios en el embarazo, sobre todo del cuerpo. Yo solo he engordado de la panza, unos 14 kilos. Empecé muy bien, un kilo por mes, y en los últimos tres meses ya llevo 7 kilos porque me dio un hambre tremenda. Y desafortunadamente todavía no tengo el incremento mamario que es típico en esta etapa, pero uno tiene unos cambios de ánimo muy fuertes. Y no entiendes por qué. Perdón. Ay, Dios. Perdón. Otra de las cosas que pasa es que como que se disminuye la libido con tu marido. A ti te incrementa y la libido es como esta cosa que quieres relacionarte con él más íntimamente. Tienes que inventar cosas para despertar el cariño de tu marido. Me vestí de enfermera, pero eso no funcionó. De estudiante me ponía una falda cortita. Como nada funcionaba, lo que hice fue ponerme pan molido en todo el cuerpo y vestirme de albañil y ponerme un sombrero de barquito. Y tampoco funcionó. Y pues me compré este disfraz de gato que lo voy a probar con mi marido. A ver si así se anima un poco más a por lo menos tocarme, acarciarme. Lo que podemos hacer, amigas, es hacer un poco de aerobics para recuperar nuestra figura. Este, hay una cosa que se llama step, step. Y subes, uno, dos, uno, dos, uno. Y siempre con una sonrisa. Así. El chiste es que en tu casa encuentras que hacer. Para dormir tienes que... Eh, permítame. Por ejemplo, nunca puedes dormir boca arriba porque se te encaja el bebé. Entonces, de ladito es una posición, del otro lado también, de este lado. Pero nunca boca arriba y nunca boca abajo porque matas al bebé. Le canto canciones bonitas porque dicen que si le cantas canciones feas, te sale chueco. Uff... Jicamas con chocolate, por ejemplo. Ehm... Paletas de chile, con helado de vainilla encima. Ehm... Por ejemplo, donas con catsup. Todo eso. Si uno no satisface sus antojos, tu hijo sale con pelos en la cara Ten en cuenta que a lo mejor te sale un cabezón O a lo mejor te sale un bebé de, no sé, de 500 kilos No, de 500 gramos Bueno, de 3 kilos con 800 gramos, que es un tamaño bastante grande Esas son las tres respiraciones que haces, dos cortas o una larga Pero la verdad es que a la hora de la hora todo se te olvida y lo único que haces es gritar Lo más importante es que pongas límites No, eso no Es algo muy importante, yo lo hacía con los niños que me encargaban No, no y no Les ponía límites, a veces pues querían jalarme el pelo y romperme los lentes Y les tenían que decir no, no, esto no Como cuando educas un perrito Esto no Otra de las cosas es que los enseñes a comer Desde bebé Carbohidratos Frutas Grasas Y va aprendiendo desde chiquito cómo desarrollar su alimentación ¿Alguien tiene una aspirina? Ese es Emanuel Ya les duele la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Ay anda, con todos los vecinos pidiendo aspirina, siempre es lo mismo Voy a conseguirme una aspirina Y ya les duele la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor Y ya la cabeza otra vez, es todo pretexto para que no hagamos el amor